Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán La Procuraduría General de Justicia de Michoacán En coordinación con elementos de la Policía Federal Detuvieron a dos personas en el puerto Lázaro Cárdenas Y aseguraron 11 tractocamiones y 22 semiremolques de la empresa Petro Bajío Misma que según la PGR está relacionada con el robo de hidrocarburos crudo El Procurador de Justicia Martín Godoy Castro Informó que derivado de un informe emitido por la Procuraduría General de la República El pasado 29 de septiembre se inició una investigación que permitió ubicar las unidades en un inmueble localizado en el kilómetro 300 más 700 de la carretera Morelia Lázaro Cárdenas, sitio donde fueron requeridas dos personas del sexo masculino Durante las diligencias realizadas hasta el momento por el personal ministerial Con el apoyo de servicios especiales Se determinó que las unidades cuentan con alteración en sus medios de identificación vehicular Y en unos casos con reporte de robo Los 11 tractocamiones de la marca Kingworth Así como 22 semiremolques de diferentes modelos Fueron trasladados a un corralón En tanto que las dos personas fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público Quien resolverá su situación jurídica Para Cuasar TV, Sandra Saenz